¿Qué te cambia el día a hoy? Hoy vamos a correr, porque correr está buenísimo. Se pone de buen humor, se sube las endorfinas, se hace estar bien todo el día. Me cansita, salud. Así que yo recomiendo que corras chicos, puedes espectacular. ¿Cuántas vueltas al parque das por día? Seis, que son ocho kilómetros. ¿Y para qué mazo están vueltas? Para tomar decisiones de un plan. ¿Y qué haces a las corridas siempre? Me disfruto mucho de cocinar y me encanta cocinar, es una terapia para mí, pero siempre cocino rápido. ¿Arrancamos? ¿Arrancamos a correr? ¡Vale! ¿Qué, estirando? ¿Seguimos? No, Nati, dale una vueltita más. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!